¿Qué es lo que vienes aquí a promover? Bueno, estoy promoviendo un calentador solar, es un diseño propio y bueno, este calentador es muy distinto a los que se encuentran en el mercado, como lo podrá ver. La idea surgió a partir de que en el mercado los calentadores que venden tienen distintas variedades como es el sarro, que se presenta aquí en México, se va acumulando en los tanques, entonces ese sarro va tapando y va deshaciendo poco a poco a los calentadores que hay en el mercado. Por otra parte, si el agua llega a fallar, se llega a explotar o incluso a dañar parcialmente o totalmente. Tiene muchos otros problemas, entonces este calentador solar tiene una capacidad de 300 litros, su tamaño es muy reducido en comparación a lo que está en el mercado y aparte tenemos la ventaja que nos vamos a adaptar a cualquier tipo de espacio. Por ejemplo aquí, no tenían espacio entonces nos atravesamos la pared, o sea, hay modo de cómo adaptar el calentador solar. Este se iba a hacer el ejemplar de 300 litros que rinde para máximo 7 duchas. Estoy hablando de una tucha que tenga una duración de entre 10 y 15 minutos cada uno. El material que el policía se fabrica es de policía y de una alta densidad. Este material el fabricante nos dice que tiene una vida útil de 70 años. Supongamos que al estar en intemperia pues cambien las condiciones climáticas, digamos que se reduce a unos 40 años, pero así la vida útil es un grano. Muy bien, ¿y entonces dónde te pueden localizar? Este, me pueden localizar, bueno yo soy Rafael Martínez, mi correo es calentador.naturazon.mail.com Y mi número de teléfono es 5525-160855. Muy bien, pues muchas gracias por la explicación y pues te vamos a poner por aquí en nuestras entrevistas, en esta exposición. Muchas gracias.